Consulta del doctor Reverón. Santiago. Santiago Reverón. El señor Infante. Asunto presupuesto desglosado. Aún te amo, compadre. Kayla. Mira, yo creo que deberías irte a la casa para que descanse un poco, ¿sí? No, no, no. Yo necesito despertarme porque si no esta noche no voy a poder dormir. Pero, no sé, habrá que buscar otra forma, ¿no? ¿Cuál? Me puse medias, me tomé una infusión de limón y naranja, un vaso de leche tibio, un té de valeriana. Hice el amor también porque eso es lo que dice en internet, que uno también tiene que hacer el amor. Menos mal. Me di un baño caliente, leí, tomé vitaminas. ¿Vitaminas? Sí. Bueno, porque dicen que el insomnio también tiene que ver con la falta de vitamina B, calcio, zinc, magnesio. Bueno, tú debes saber porque tú eres, tú eres médico. Me preparé una manzanilla y escondí el reloj para no estar pendiente de la hora. Ya, Micaela, pero, no sé, esto que tú tienes no me parece que sea precisamente insomnio, ¿no? Yo, oye, y no pudiste dormir nada, 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 ni un poquito. Pasé toda la noche yendo al baño para orinar. Bueno, yo, yo voy a buscar a, no sé, a Celina para que te dé algo para que te ayude a despertar. ¿Cómo está la hermosa pareja? Micaela, te ves, te ves muy bien. El cabello. ¿Sí? ¿Sí? No te creo, pero igual hay gracia. La verdad es que no había tenido el pelo corto desde cuarto grado, que me cayó piojos. Aunque no creas, en Suiza también hay piojos. ¿Y qué hiciste con el resto del cabello? Lo doné para, para pelucas, para los niños con cáncer. Muy noble de su parte pensar en los demás. Permiso, doctor. Lo solicitan en quirófano. Ah, ok. Gala, si querés esperar mi... Tranquilo. Tranquilo, Santiago. No creas que apenas salgas, Micaela y yo nos vamos a poner a discutir, ¿verdad? ¿Sabes? Tranquilo, yo me quedo aquí. Un momentico hablando con ella. No, yo no tengo problema. Tampoco es que la señora Gala es una psicópata, ¿no? Bueno, ok. Bueno, permiso. Que me pueda... ¿Y entonces, Mica? Así es como te llamaba... Shirley, tu hermana, ¿no? Toda mi familia me dice sí. Lo cual no es excepcional. Invertir la menor cantidad de energía en cada tarea es una tendencia natural del ser humano. Niña, uno contigo se aprende. La verdad es que no tienes muy buena cara, ¿no? Y Santiago el otro día estaba como de mal humor. ¿Les está pasando algo? Y todas las noches antes de dormir habló con Ronaldinho. ¿Ronaldinho? Ajá. ¿Y quién es Ronaldinho? ¿Un amigo, un familiar, un ex novio? Un acure. ¿El acure o cabia por celu? Es un roedor que también se conoce como cuyí, curí, curiel, cobaya o conejillo de india. Ah, sí. Dios mío. Sí, claro. Yo lo vi una vez en tu casa. ¿Y qué es tu cosa, bichito? Es mi amigo. ¿Tu amigo? Dios mío. Esto está peor de lo que me imaginé. Su amigo. No, es que esto no podrá ni un mes. Micaela, yo conozco a Santiago y la verdad que... Es que yo no sé cómo está con Piazueloca. Así. El Asperger es un síndrome con el que nace una persona. Es una condición neurológica, no un estado de psicosis. Pero bueno, ya veo que usted utiliza ese término de Piazueloca para hacerme sentir inferior, ¿no? No, es inferior. Yo pensé que su enfermedad iba a cambiar su manera de percibir y valorar a los demás. Pero ya veo que usted sigue creyendo que los seres humanos tienen escalas de importancia, ¿no? Ojalá que usted nunca sienta exclusión y tenga que padecer la burla ajena como usted se ha burlado de mí ni que nadie le niegue su capacidad de amar por tener cáncer. Y ahora sí me disculpa, señora Gala. Le pido, por favor, que se retire de mi oficina. Bueno, está bien, está bien, disculpa. Disculpa. Disculpa, disculpa, lo hice sin pensar. Si fuera Asperger no dijera cosas sin pensar. Perfecta, perfecta. Gala es el tipo de persona que necesita pasar por mucho antes de aprender algo. Espero que eso que le dijiste le sirva de algo, ¿no? Bueno, la verdad es que hay muchas personas que piensan que los Asperger o los autistas estamos locos. Como, por ejemplo, también dicen que los epilépticos están poseídos por el diablo o que los homosexuales están enfermos. Pero, ¿sabes? Yo creo que no es que sean malos, sino que están desinformados. Eso es todo. Y, bueno, sin embargo, han ido aprendiendo con el tiempo. Bueno, sí, aunque todavía falta mucho por recorrer. Ahora, mi amor, yo quería consultarte algo. ¿La cama enorme la vamos a dejar así todo el tiempo o solamente la noche? Dime qué te parece más cómodo. Santiago, nos podemos sentar un momento. Es que... Yo estoy aprendiendo a vivir en pareja, pero tú también tienes que aprender a vivir con alguien como yo. Me he devorado todo lo que se ha escrito sobre el Asperger. Sí, pero los libros te pueden enseñar algunas características de las personas con el síndrome, pero no te enseñan cómo te sientes tú viviendo con una persona como yo. Y... Y, bueno, tengo miedo. ¿Miedo de qué? De que te canses. No. Yo nunca me voy a cansar de ti. Y te lo estoy diciendo con toda la responsabilidad que implica la palabra nunca. De eso, de eso no te queda la menor duda.